La ciudad de Asturias La ciudad de Asturias La ciudad de Asturias La ciudad de Asturias Llegando a Ciudad Bolívar, me dijo la Guayanesa, que si comían la sapuara, le cortara la cabeza. Llegando a Ciudad Bolívar, me dijo la Guayanesa, que si comían la sapuara, le cortara la cabeza. Mejores cantantes de ópera y de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a conocer su historia. Me siento sumamente feliz, los chicharrones más alborotados como siempre. ¿Saben cómo? Me encanta lo de las motos, pero que me manejo una mujer tan bella, wow, es insólito. Las Palmas de Gran Canaria, a partir de 1900, se convirtió en una ciudad netamente turística. Hemos grabado tan desordenadamente que hemos perdido el rato de todo el programa. ¿Saben cómo aprendí yo? Salsa más o menos. No, a ver, he de confesar. Es un tiempo que anduve con Isten Martínez, que era un amigo, que le mando saludos. Hola Venezuela. Vamos a hacer un musical sobre la Lupe y quisiéramos contar contigo. Y yo le pregunté, ¿qué personaje hago yo? No, la Lupe. Y yo, adiós. Eso no es. Por cierto, esta calle donde estamos nos lleva a la Catedral de Santa Ana. Y a la Plaza de Santa Ana y pues son las casas consistoriales. Y eso lo estoy vendiendo allá porque no me lo aprendí. Esto es Cuatro Ruedas y Morral desde la Catedral de Santa Ana. Es verdad esa fama que tienen los guajiros, que si yo me meto contigo después no me mandas con la tribu a matar. No, Roger, pusiste cara como que de verdad. Estamos en las palmas de Gran Canaria y los invitamos a que vean este programa que es una maravilla. ¿De qué parte es tu padre, Robert? Mi padre era portugués. Es de un pueblo que se llama Santo André de Vagos, que queda en Aveiro. Es la tierra del arroz, del mango y del cacao, del hombre de gran valor y del San Cocho de Pesca. Hola, soy Jorge Díaz. Y yo, Rodrigo Díaz. Gracias por ver nuestro demo. También pueden visitarnos en 4ruedas1ral.com, que es nuestra página web. Ahí encontrarán muchos videos, música, posada y muchísima información que les va a ser muy útil a la hora de un viaje. También pueden seguirnos por arroba4ruedas1ral en Twitter, arroba4ruedas1ral.com, donde nos pueden seguir minuto a minuto con información valiosísima de viagos. En Facebook nos pueden seguir en 4ruedas1ral.com. Ese es nuestro fanpage. Y en Instagram nos pueden seguir en arroba4ruedas1ral.com. Los invitamos a que vean 20 programas maravillosos de estreno totalmente buenísimo. De película por este canal. Vamos a recorrer a Venezuela y otras partes del mundo. No se lo pueden perder. 20 programas de 4ruedas1ral de estrenos. Ah, y si se van a comunicar con nosotros al 0412-283-8516. Y al 763-3112. A melonfrito.com. O en 4ruedas1ral.com. Somos Jorge Díaz. Y yo, Rodrigo Díaz. Estaremos esperando ese email, ¿verdad? Estaremos esperando esa llamada. ¿Estaremos esperando qué? Sí, la llamada, el email, cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Bueno, vamos a prenderle una velita para que usted nos llame y nos contrate. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!